Cyber DJ, Fabric DJ, primera producción Caí la madrugada y la noche acaba de empezar La energía está elevada, tu voz está apagada, solo la luna Te he acelerado el ambiente, el humo me sube la mente No te pongas impaciente, bájamelo Bailando entre la gente, el sube y bájame frente Está demasiado caliente, bájamelo Dale lento, tócamela más lento, el ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro, siento que está vibrando That's why I keep to myself, I don't need to be fired By your negativity, don't even bother Level that tone, I ain't no gotta Bitch, I was raised by Caribbean water Sigo moviendo como una ola, suave a la orilla y oyendo sola That's why you didn't go a little bit further Till the light of the day Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Y te está quemando Dale lento Que el ritmo me tengo adentro Y siento que está vibrando It hits here one time Align your breath with mine I'm doing all the sky with us In a minute there one time Align your breath with mine Under an open sky we fly Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Un poquito más lento Dale lento, tócamela más lento Dale lento, tócamela más lento El ritmo lo tengo adentro El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando Me está encendiendo Me está encendiendo Y sé que te está quemando Y ya sé que te está quemando Hey, un poquito más lento Y ya sé que te está quemando Me está encendiendo Me está encendiendo consciously que te está quemando Me está cobrando A Entscheid Rotrado